Al calificar como un gran reto al asumir el cargo como subsecretaria de Educación Básica, Maribel Vanessa Garza Chavira dio a conocer que se continuará con el trabajo y con las encomiendas dadas por el titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, Diodoro Guerra, para apoyar a todos los involucrados en estas áreas y lograr la calidad educativa y evitar la deserción escolar. En cuanto al inicio del ciclo escolar, la subsecretaria de Educación indicó que al darse el arranque de la entrega de útiles escolares se tiene una cobertura del 90% de libros de texto entregados en las supervisiones escolares, cubriéndose las necesidades desde el primer día que inician las clases. Por otra parte, y en cuanto a las escuelas de tiempo completo, dijo que la meta fue superada pues el gobernador había puesto como tal que al concluir su mandato habría 800 escuelas, teniéndose actualmente 803, atendiendo a un total de 110.000 alumnos con lo que arranca el ciclo escolar, construyéndose en el ciclo anterior un total de 200 comedores y preparándose para continuar apoyando a construir más. Para Notivisa Tamaulipas desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.